No hay temor, yo creo en ti Duda no hay, desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Tengo esperanza solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Señor Yo creo en ti Señor Vierte tu amor Dentro de mí Tu gran poder Demuestra aquí Espíritu Espíritu Ven Derrámate Espíritu Una y otra vez Señor Señor Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Dios de promesas Dios de abundancia Vas mucho más allá Señor No fallarás Tu nombre es sin igual Nada te detendrá Todo es posible En ti Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Creo en ti Señor Creo en ti Señor No hay temor Yo creo en ti Duda no hay Desde que vi Tu fiel amor Mi defensa Una y otra vez Una y otra vez